¡Ana Durán, con nosotros! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando? Divino, ¿eh? Divino. Bien, ¿están disfrutando? A mí me hace que a tu beja, que yo no vengo a tu charla hasta que te copie todas las recetas. ¡Qué linda! Porque vengo en el tronero, a ver. ¡Ay, qué linda! Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Ana, ¿necesitas ayuda con algo de eso? No, tengo que subir todo esto acá. Por eso. Verá que yo te ayudo. Pero no, no, pero tengo que subir de a uno, Humberto. Ah, de a uno salí de ahí. Y no, no, de a uno no salgo de acá. Voy a tratar de acomodar de a poquito. Así estoy. No, espera. Traje este mantel divino porque saben que me fui a Lima. Me fui con Amec Lima. Me fui con todo un grupo divino de gente y ahora estoy haciendo lo posible. A ver si puedo ir a Gramado y a Canela con ustedes. ¡Qué divino! ¡Qué divino! Y me traje este mantel. Entonces lo quiero poner porque lo voy a estrenar con ustedes. Me traje este mantel de Perú. Uy, miren qué divino que es. Bueno. Yo tengo que preparar mi mesa. ¿Por qué mientras voy preparando la mesa se me ocurre que me hagan consultas? Entonces me van preguntando, yo les voy contestando. ¿Qué les parece? Preguntas de lo que quieran, va. No de cualquier cosa, ¿no? Esperá. Prefiero que te pasen porque así lo que tú digas le puede servir a los demás. Podemos pedir, por favor, que alguien acerque un micrófono inalámbrico para que se los escuchen y le van realizando las consultas. Allí viene gracias a la gente de Audico. Quien se acerque, por favor, con un micrófono para ir haciéndole las preguntas a Ana Durán. No, pero vi que le dieron el micrófono a un muchacho. Es acá la señora de... Yo tengo una pregunta. Porque estoy muy doli... A ver... Porque hasta con Cairo te aguanto porque es grandote, es de ojos claros, es joven. Ahora, con Humberto de Vargas. Cualquier bondi te deja bien. Buenas tardes, buenas tardes para todos. El señor Rafa Cotelo con nosotros. Ustedes ven lo que me está haciendo, ¿no? ¿Se dan cuenta lo que me hace? Yo la conozco mucho antes que vos. Pero nosotros tenemos una relación. Mirá, ¿qué te dice esto? Anita, por favor, pará de engañarme con cualquier hora con Humberto también porque usa traje, porque tiene barba. Porque canta como los dioses. Porque canta, porque actúa, porque relata, porque hace todo bien. Y yo, tu nieto del alma... Tú también haces todo bien. No, no hago nada bien, pero vine acá, quise compartir y me encuentro con el corazón partido. Estás dolido. Muy dolido, muy dolido. Yo, si querés, me retiro y te dejo. Sinceramente, me parece patética la escena que estás haciendo. No me parece que esté bien que desnudemos ciertos trapitos que son de la interna del canal. Yo no me desnudé nada. Si quieren, me desnudo. Es una metáfora, es una metáfora. Digo, hay una pica entre la mañana en casa y arriba gente, porque yo supe estar en la mañana en casa cuando el señor Rafa Cotelo no estaba. Y supe, bueno, construir una muy linda, afectiva... Ay, mi amor, no lo aplaudan, no lo aplaudan, no lo aplaudan. No, 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 no me hagan esto. Pájaro que comió, voló. Chau, olvidate. Lo de ustedes es una historia terminada. Hoy con Ana tenemos una relación de años, hemos construido una pareja estable. Estamos buscando el varoncito. Qué disparate. La nena, ya tengo tres más nenas, querés que tenga. Venga, mi casa es una dictadura de las mujeres. Ya está, tres nenas. ¿Sabés lo que voy a hacer? Andate, por favor. Me contracturaste todo. Es verte, es verte y me contracturo. Es verte y me pongo nervioso. Bueno, pero tenés el espacio zen, hay masajes tailandeses. Voy a probar un masaje tailandés, a ver si me ves. Yo ya me probé un canadiense, un chivito canadiense que había acá en la puerta, que me partí la boca. Así que el aplauso para Humberto de Vargas, por favor. ¿Qué precisás, Ana? Nada, tú seguí hablando. Porque te veo buscando. Callate. Acá está la Santísima Trinidad. Acá tiene el bicarbonato de sodio, el vinagre y el queso crema, acá. Con esto, ella puede hacer caer al pentágono o sacarle una mancha al mantel peruano este. Todo, distintas proporciones, distintas combinaciones, ella genera absolutamente todo. Una bomba de nitroglicerina. Callate. ¿Qué vas a hacer, Ana? Voy a hacer, primero que nada, voy a hacer un desayuno. Rafa Cotelo. Diego del Grossi. Ustedes interpreten como quieran. Qué mal se porta, qué mal se porta. Ah, mirá. Bueno. Él se come toda la comida, dice, bueno. ¿Quién se come él? Yo, cocinando contigo. No, todos comen en el canal. No, no, la verdad que no. Él lo que pasa es que es para que yo a ver cómo quedan las cosas. Para que ella vaya mejorando las recetas. Claro, él me ayuda a que yo mejore las recetas. Y vamos a desayunar sano. Qué rico. Rico, rico. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a pensar en un yogur, pero un yogur de coco. Para preparar un yogur de coco, ponemos un yogur natural, le agregamos coco rallado. Coco rallado. El que se le ponía el alfajor de maicena en el costado. Ese, el que se le ponía, no, el que se le pone. Se le pone. Y a las galletitas marías con dulce de leche en el medio. Qué rico. Las sé girar así. Qué rico. A veces a mis hijas las tengo toda la tarde haciendo galletitas marías para la merienda. Pobrecita. Pero clásica esa, ¿no? La hicimos todos. Claro. Riquísimo. Como hicimos, pusimos un yogur sin azúcar, le estamos poniendo azúcar impalpable. Pero si quieren, pueden ponerle un edulcorante. No necesitan usar azúcar, no pueden tomar azúcar, pueden usar. Y en este caso, como no vamos a usar fuego directo, puede ser el edulcorante líquido. Si fuera al fuego, tiene que ser el edulcorante granulado, que es apto para cocción. Apto para cocción, exactamente. Muy bien. Ahí mezclaste. Ahí mezclaste el yogur natural. El yogur natural y el azúcar impalpable. A ojo lo mezclaste, Ana, ¿no? A ojo. Perfecto. ¿Te acordás cuando se nos voló la licuadora? Ay, la licuadora. Las macanas que nos hemos mandado con Ana estos años. Ay, no, no, no. Claro, le tengo que regalar en yuta, exactamente. Está buena en yuta, ¿no? Sí, por favor. ¿Y eso qué es, Ana? ¿Acheto balsámico? Esto es un poquito de esencia, no, esto es un poquito de esencia de vainilla. De vainilla. Y ahora le vamos a poner unos pedacitos de kiwi. Ay, kiwino. Qué rico, qué sano esto, Ana. Bien rico, Rafa. Estas son las cosas que te gustan a ti. ¿Viste cómo has ido aprendiendo a comer cosas sanas, no? Más o menos, recién mezclado chiquito, Ana. Y después, sí, bueno, está bien. Y después lo que dice es ananá. ¿Qué es esto? ¿Está roto? Es ananá. ¿Está roto esto? No, no. A ver. Es ananá. Alguien. Finito, finito, finito. No contuvo. Le doy vuelta y vuelta con un poquitito de manteca. Ensucia bien el mantel, ¿eh? Ensucialo bien. ¿Liaron todos los dedos pegoteados? Bueno, ahora limpiate acá. Limpiate acá. Haceme el favor. Chupa los dedos. Y acá tenemos un desayuno absolutamente delicioso. ¿No les parece? Un aplauso para Anita. Yo lo voy a probar, Ana. ¿Qué hago? ¿Mezclo esto? ¿Mezclo o cómo se come? Bueno, comé como quieras. A ver. No, gracias mucho. Mirá la boca que tengo. Esto, con una milanesa arriba, es impresionante. ¿Está rico? Buenísimo, Ana. Muy rico, de verdad. Si alguien quiere un poquito, se hace en su casa, ¿está? Porque yo me lo voy a comer todo. Y ahora pasamos a una... Me encantó, Ana. Bebida energizante. Vieron que ahora se usan mucho las aguas saborizadas, ¿verdad? Te vino manchado el mantel de Perú. ¿Qué? Que los peruanos te lo vendieron manchado. Tomá. Tomá. Manchado como con yogur. Es un sanga, no. Es un sanga. No, no le pego, no, pobrecito. ¿Y esto qué es, Ana? ¿Se te volcó o algo acá? No, no empieces a meter la mano. Trajiste el tacho de la basura. Callate. Ay, Dios mío. Qué chiquilines. Bueno, vamos a hacer una agüita. Vamos a hacer una... Una... Mandarinada. Mandarina. ¿Qué hice? Tomé las mandarinas, las lavé bien y las corté con cáscara y todo y las licué. Con cáscara y todo. Ana hace un budín de mandarina que a mí me enseñó hace poco a hacerlo. Una vez lo hice y te acordás que me equivoqué en la proporción del aceite. Sí, sí. Me quedó todo aceitoso, lo apoyé arriba de un mueble en el canal y quedó todo manchado el mueble. Que lo hace con la mandarina con cáscara y semilla y todo. Todo. Todo para dentro de la licuadora. Bueno. Acá también. Le pusimos, acá le pusimos dos naranjas en rodajas. Sí. Cuatro mandarinas cortadas con cáscara. Con cáscara todas esas mandarinas. Lo que hicimos fue con un poquito de agua en el vaso de la licuadora. Bien, bien licuada. Le agregué pomelo entero acá y toda esa pulpa. Pelado. Pelado. Pelado, el pomelo pelado, las naranjas no. Pelado y toda la pulpa que pasé por la licuadora se la puse acá. ¿Está? Pero esto no va a salir por la canillita, Ana. Pero es que esperá un poco. Ah, le vas a agregar agua. Pero no, además no sé si va a salir por la canillita, pero no importa, me gusta el frasco. ¿Y para qué tiene canilla entonces? Bueno, porque me gusta el frasco. Ah, le gusta el frasco. Ponía un bidón, una chata. Ahí está. ¿Cuánto, Ana? Porque veo que no estás pidiendo. Eso es más o menos. Yo te revuelvo. Le revolvé. Ahí está. Acá también le pueden poner azúcar o edulcorante, ¿está? Esto le ponés vino y queda una sangría. Que te tomás medio vaso y salís cuadriculado acá, Amec. Terminás cruzando el río de la plata. Ahí está. Van a pensar que soy alcohólico. Tiene razón, señor. Yo no tomo. Esto es trabajando como en casa, ¿eh, Rafa? Es como si estuviéramos en la cocina de casa, ¿no? Por supuesto. Mirá qué rico. Hielo. Lo bueno de esto es que ya tenés, te tomás un vaso y ya comiste el postre, la merienda, el desayuno, la ensalada de fruta. Ponén un pedazo de pan también y ya me voy cenado. No, ¿sabés qué? Está muy bueno. Estas bebidas para el verano son espectacular. ¡Oh! Mirá quién está. La madre de Pancho. ¡Ay, cómo andás! ¿Andás bien? Susanita. Compañera de mandarino. La Susi. Miren qué divino queda. Esto es espectacular, ¿eh? Para el verano, de verdad. Imaginate, antes de irte a la playa, preparás esto. Después de volver a la playa, te tomás... Pará, que se te cayó una rama. No, pero va esto. Pará, pará, que es una rama. Es una menta. Rama de laurel, Ana. Es menta. Eso para la ambidia. No. Para las polillas en el ropero. Es menta. ¿Qué haces? Olé, olé. Es menta. Pero menta son los chicles. Esto no es menta, es un yuyo. No, ahí, dejálo ahí. Ahí la embarraste, Ana. ¿Por qué? Le pone una rama de árbol. ¿Cómo de árbol? Sí. Es una planta. Ahí. Lo rojo que tiene adentro, pará, que ya te digo. Pomelo, pomelo rosado. El pomelo rosado que ella peló. Pará, que voy a tratar de cazarte uno. Acá está. Ya te digo. Dice que pomelo... Es pomelo rosado, sí. No, te digo, la verdad, esto está espectacular, Ana. Está bueno, ¿no? No le pones azúcar de ningún tipo. No, yo no le pongo azúcar, pero podés ponerle, podés ponerle de un corante. Está bien, está bien. Pero está bien así, ¿verdad? Esto va arriba del yogur. No, eso va solo, Rafa. A ver si nos entendemos. Esto va solo. Y ahora no va a salir por la... Va a salir por la canillita. No, no empieces a hacer nada. Yo te ayudo. No, Rafa. No, Rafa. No, Rafa. No, no, no inventes. ¿No queda divino? Estos frascos se venden acá, ¿eh? Hay en muchos lugares, están divinos, divinos, divinos. La señora quería hacer una pregunta. A ver. Buenas tardes, Anita. Compré un apartamento y tiene los azulejos de la ducha muy... ¿Te compraste un apartamento? Sí, muy percudido. Ah, le diste un apartamento. Pero no sé con qué limpiar los azulejos de la ducha. ¿Cómo? Los azulejos de la ducha están muy percudidos. Bicarbonato, vinagre. Esperá que lo diga ella. Yo ya sé lo que va a decir. Dale, Ana, dale vos. Agarra agua caliente, disolvés, bicarbonato. ¿Viste? Anótalo, sí. Yo no sé para qué pregunta. Un chorrito de vinagre. ¿Viste? ¿Viste? Si alguien tiene que suturar una herida, bicarbonato, vinagre. ¿Sabés que estoy tranquila, que me puedo morir tranquila? Porque vas a seguir dando mis recetas vos. Aprendí, aprendí. Pará, repetile, repetile. Es agua caliente, un chorro de vinagre. ¿Hacemos una pasta? No, no necesitas hacer pasta. Más bien disolvés el bicarbonato en bastante cantidad de agua caliente, le agregás un chorro de vinagre y eso le pasás a todos los azulejos. Y después enjuagás con agua y vinagre solo. Y con eso, sí, porque no hay que raspar porque están bravos. No, no, porque, pero, ¿están sucios de qué, de material? No, están sucios del tiempo de que se duchaban y no limpiaban. O sea, que es una la grasitud que da. Los dueños anteriores nos murieron, de eso querés decir vos. Exactamente, tú lo has dicho. Y bueno, vas a tener que darle, sí, pero tratá de mezclar siempre con agua caliente. Ponete guantes y como seguramente sean hongos, te aconsejo que una toalla vieja que ya no uses, que esa se destiñe o se le manchó con lavandina, la cortes en pedacitos y la pasas y tires el trapo. Porque los hongos vos los paseás después. Eso mismo, lo usás en otro lado, pasás el hongo a esa otra superficie que estés limpiando. No, yo pensaba de esas esponjitas verdes para raspar un poco más con eso. Está bien, está bien. Fantástico. Muchas gracias. Y después tirala. Un aplauso para Ana, por favor. No, para la señora. Que te quede lindo. Y hacé una pasta después, pero para almorzar, unos ravioles, unos sorrentines. Bueno, otra pregunta, allá, la señora, mirá. La señora. Ya le llevan el micrófono, señora. Al lado suyo. Ahí, hable ahí. Anita, quiero hacerle una pregunta. Yo me manché un pantalón con el pegapren que se pelea con usted. ¿Con el qué? Con el pegamento ese que se pelea con usted en el canal 10. El École. Con el École. École. École, está, está. Y no, ¿con qué puedo sacarlo? No puedo sacarlo. Se me secó en el pantalón y no me di cuenta. Escúcheme una cosa. Está, quedó durito. ¿Eh? Quedó como una mancha durita. Sí. Bueno. Un separador debajo de la mancha. Es un pantalón, ¿verdad? El separador va a ser como si fuera su pierna. Le va a poner un trapito arriba, finito, arriba de la mancha. Y con un martillo, despacito va a martillar la mancha para que se craquelé. Que afloje. Eso se va a quebrar toda la manchita. Se va a quebrar y usted con la uña o la parte de atrás de un cuchillo o una cuchara lo saca. No. Mirá si se va a martillar la pierna la señora. No. No. Mirá si es del marido y justo la mancha es ahí. ¿Me entendiste? Siempre peleando. ¿Eh? Siempre peleando. Con un separador, así, con un separador, tú salí del pantalón. Salí del pantalón. No lo has puesto, doña. Está. Está. Y después golpecitos de disán para sacar la mancha. ¿Está? Estamos. ¿Me entendiste? Sí, sí, perfecto. Está. Muchas gracias. Un aplauso para Ana. Y un aviso que apareció en el salón extraviado este monedero con esta fotocopia de cédula que pertenece a Isabel Ferreira Tabárez. Sos vos. Vení, Isabel, que perdiste. Ah, no, pará. No vengas nada. Quedate quieta. Te lo llevamos ahí. Ahí le llevamos la cédula y el monedero. En el monedero yo lo revisé, no había plata. Ay, qué horror. Lo importante es la cédula. Ay, muy amable. Ay, ¿dónde? ¿Dónde? Ah, ahí. Perfecto. La señora. Muy amable. Lo dejé. Apareció, apareció. Eso era importante. Bueno, alguna pregunta. Ni me había dado cuenta que lo había perdido. Bueno, ya está, ya apareció. Eso era importante. Gracias a que hice una fotocopia de mi cédula. Si no, ¿cómo sabías que me llamaba así? ¿Te das cuenta? ¿Viste? Adivinar, imposible. Muy inteligente de mi parte también. Estuviste muy bien, estuviste muy bien. Bueno, muchas gracias. Por favor, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta? Allá, mirá, acá hay una señora y allá hay otra que tiene pregunta. ¿Dónde quiere? Pará, después vamos con esta señora acá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se limpian los gobelinos? ¿Cómo se qué? ¿Cómo se limpian qué? Los gobelinos. Los gobelinos. ¿Dónde está? Y con agua, jabón y después talco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no la veo. ¿Cuál es? Ahí. ¿Cómo se limpian los gobelinos? Agua, jabón, después la toalla, porque si no se paspan. Y después talco. Y después talco para que no se peguen y no suden. ¿Estamos hablando de eso, no? El gobelino, ¿en qué estado está? Porque si está muy quebrado. No, está bueno. Bueno, hacé lo mismo que hacés con una alfombra. Lo mismo. ¿Lo vas a limpiar colgado o lo vas a limpiar, lo vas a sacar? ¿Colgado? Bueno, despacito lo aspirás, lo aspirás. ¿Podés aspirarlo? Perfecto. Lo aspirás bien para sacarle toda la tierra. Y después hacés una solución con agua y un chorrito de vinagre blanco de alcohol. Y con eso lo limpias. Y ya está. Pero primero aspiradora, porque si limpias el gobelino lleno de tierra, cagamos. ¿Con el vinagre no arde? Al gobelino no. El gobelino es un tapiz. Un tapiz colgado. Sí, colgado, claro. Yo qué sé. Para mí hay cosas que no está buena preguntar. Pero la gente pregunta. Acá, mirá. Acá la señora. Ahí viene, ahí viene. Yo le digo qué elementos me faltaron. Dale la otra vez. A ver. Diga, 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 señora. Ana, el otro día pasaste el ultramueble casero. Y a mí me faltaron elementos porque estaba ocupado y no lo pude copiar. Te puse ahí una hojita. Yo te anoto lo que falta. Sabía que aceite, vinagre. Dice, vinagre de alcohol, aceite comestible. ¿Cuál le faltó? Aguarrás. Aguarrás. Otra mentira. Y el último elemento, ¿cuál era? El aceite de lino. Aceite de linaza. De aceite de linaza o lino. Está. ¿Y algo más? No. Está todo ahí. Aceite de linaza. Viste que el éxito que tuve, porque me lo pidió Petru. No me dio tiempo. Petru lo empezó a pasar. Lo ultramueble casero. Si lo tuvimos que dar todo, lo mezclás. Gracias. Muy amable. Por favor, señora. Me encanta la gente que escucha las cosas que se dan y las anota. Claro. Fenomenal. Bueno, parece que me tocó para acá. A ver. Por acá, por acá, por acá. A ver, pará que falta una acá. Por acá, por acá yo. Quiero preguntar, las cucarachitas esas chiquititas. ¿Dónde están? Acá, acá. Las cucarachitas chiquititas esas que aparecen. Tenés nido, no aparecen. Tenés un nido, tenés una familia de cucarachas. Cuando aparecen chiquititos es porque son los pichones, mi amor. Ahí hay un papá y una mamá. Ah, sí. Y se reproducen que da gusto. Pero son siempre chiquitas, no son las que vuelven grandes. Porque vos vivís cerca de la escuela. Nacen chiquitas y después se ponen grandes. No. Sí. No, son enanas. No, sí, son en... Las mías son enanas. Nunca vi una grande. Porque están en el nido. Preguntale por un ancañeve. Porque están en el nido. Ácido bórico. Sí. Azúcar impalpable y harina en partes iguales. Bien, muchas gracias. Lo mezclás en seco. Sí. Lo pones en pedacitos de... ¿Qué te puedo decir? Como si... Tapitas. Algo chato. Tapitas. Sí, sí, sí. Tapitas. En los lugares... ¿Tenés mascotas? Sí. Tenés que tener cuidado. Mirá, si vos... No dejes entrar a la mascota, al perro o al gato, al lugar donde están las cucarachas. Claro, porque es veneno. Claro. Cada 15 días lo tenés que renovar porque pierde su fuerza. Pero escúchame, una cosa que te voy a decir. Sí, sí. Ponete el despertador. Sí. Y a las 3 de la mañana... Sí. Entrá a la cocina, prende la luz. Sí. Van... Ellas van directamente al nido. A las 3, ¿sale? Y vas a saber dónde está el nido. Sí, ya descubrí. Ya descubrí dónde está el nido. Y tapalo. Y matala. Pero lo tapé con... Con este... Induido. Y se me comieron el induido. Y les encanta el induido. De hambre. De hambre. Bueno... Bueno, le puertas de hambre. Ácido bórico. Azúcar impalpable y quemada. Y harina. Y harina. Acá, perfecto. Muchas gracias. Por favor. Ojo con las macotas. Ojo la perra. Y chiquitos también porque creen que es azúcar. Y la abuela también que le echa el café con leche. No, no. Acá está la querida Marión Aguilera que después la vamos a hacer subir. ¿Vos tenés una pregunta, Marión? No. Ah, mirá, Marión tiene una pregunta. Ay, Marión. Un aplauso para Marión, por favor. Ana. Una señora por acá atrás quiere los elementos para la cucaracha. ¿Puedes repetir? Ácido bórico, azúcar impalpable y harina de trigo en partes iguales. En partes iguales. Ana, ¿cómo se limpia la plata? La plata, ¿cómo se limpia? ¿La plata? ¿La plata? ¿Cómo se lava guita, Marión? No, no, la cadenita de plata. ¿Querés la varguita, Marión? Para un poco. Esto no, la madenita de plata. Ah, la plata... Hola. El metal. Hola, hola. Bueno, mirá. Hola. Si es una cosa de apuro, de apuro, de apuro, con harina, harina de trigo. La ponés arriba de un repasador, un cepillito de dientes y con harina de trigo le pasás y quedan muy lindas. Pero si no, usa el SIF, el crema que no tiene lavandina. ¿Lo qué? El clásico. SIF, SIF. 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 Sin lavandina. SIF. Sin lavandina. SIF. ¿Y te queda bien? Mojas un pañito, le pones el SIF, le pasás, lo dejas secar y después con un cepillito lo limpiás y lo lavas con agua bien caliente y lo secás bien, bien. Secás la cadenita bien. Porque todo lo que sea humedad mancha en la plata. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Mariona. Ya hay otra pregunta. Preparamos la ensalada volando porque se nos va a ir el tiempo. Una acotación nada más. ¿Tiene un vestido de 15? No se plancha. Lo prestó hace años. Lo plancharon. Bueno, ¿de qué tela es el vestido? Razo blanco. Razo de antes y no se está. Del razo que no se está. Pero razo de seda, no de nylon. Perfecto. Vos vas a poner el vestido en un latón solamente en agua. Por otro lado, en la cocina vas a poner, en una taza vas a poner un tercio de lavandina, la que estés usando, lavandina, hipoclorito, y el resto de agua. Esto lo vas a hervir. Lo vas a poner a hervir. Una vez que hierve, lo vas a mezclar. Aparte, con 5, 6, 7, como para cubrir el vestido, litros de agua y dos cucharadas de jabón que estés usando en el lavarropa. Batís, mezclás. El hipoclorito que hirvió con el agua más el jabón y el agua que tenés como solución, cállate, lo revolvés y el vestido empapado adentro de esa solución. Lo movés, lo movés, lo movés. Cuando se le va la mancha, enjuagás bastantes aguas, un chorro de vinagre y lo secás sin sol, no al sol. Porque el razo se mancha al sol. Queda amarillo. ¿Está? Notable. ¿Qué? Le conviene comprarse otro, Ana. Jate de joder. Pero... Tiene que hacer más laburo para limpiar la mancha. Me... A ver, una pregunta más por ahí. Hola, hola. Anita, por favor. Ay, pará. Mirá, ¿sabés lo que tengo en mi cocina? No, Ana, es muchas hormigas coloradas. ¿Cómo? Muchas hormigas coloradas en el hormigón, en la mesada de mi cocina, abajo, en todos lados. Bueno, lo mismo que hacés para las cucarachas sirve para las hormigas. Y sabés, tenés que hacer, come bastante pepino, ensalada con pepino, las cáscaras del pepino, ponelas como barrera y paran donde está el pepino y se van. Ah, bueno. No soportan el olor a pepino. Bárbaro. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, muy bien. Bueno, acá. Acá la última para limpiar los sillones. Pero de pana sintético. No, de tipo sintético, digo tercio. De verdad. De verdad, sí. Claro. Dizán. Porque probé espuma, de todo y nada. No, tenés que hacer un partes iguales. De Dizán, alcohol rectificado, el que usás para las lastimaduras, y éter. Alcohol, Dizán y éter. Éter, alcohol y Dizán. Partes iguales. En partes iguales. Lo preparás, te pones guantes y no empapes. Primero aspirás el sillón para sacarle la tierra y el polvo, porque si no se relaja. Claro, claro, sí. Y después le pasás esto siempre secando. Comprate dos o tres tapos de piso nuevos y secás con el trapo de piso para que no te quede aureola. Y tenés que pasarle a todo el sillón para no que quede aureola. Ah, para que no quede manchado. Está, gracias. ¿Preparamos esta ensalada? Perfecto. Un aplauso para Ana que respondió todas las preguntas. Es una fenómena, ¿eh? Bueno, te hice una ensalada de hojitas de espinaca baby. Perfecto. Y vos me vas a preparar la vinagreta. Dale. Te pongo, mostaza antigua, sal, pimienta, aceite, un poquito de acheto, un poquito de miel y un chorrito de vinagre de vino. ¿En las proporciones que yo quiera? Lo que vos quieras. Perfecto. Ya a esta altura sabés lo que tenés que hacer o no. Sí, Ana. Yo sé, tranquilo. Pero más aceite, mijo. Sí, pero no trajiste más, Ana. Trajiste más. Pero hay pilas ahí. Un traguito trajiste. Está, ya está. Ahí la señora creo que te quiere decir algo, Ana. Sí. Aprovecha. Dijimos que no había más preguntas y la señora no le importó nada. Se vino y yo le pregunto igual. Está manchada. A mí me importa. Y le está preguntando dónde pasa el 185. Lo mismo que le dije a la señora, esa que le dije la milagrosa, la de la lavandina hervida. La señora que estaba por ahí la anotó la del vestido de 15. ¿Qué va a anotar, Ana? Si era una fórmula científica. Andá, andá con ella. Andá, acá en Améctodos somos amigos. Allá está. Parate para que la señora vea. Andá con ella que te pasa la receta. Ahí está. Está. Ahí está. Allá, allá, allá te llama. Pasásela bien, ¿eh? Sí. ¿Eh? Ah, me preguntan cuándo viajé a España para el programa nuevo. Hace 15 días. Ah, lo bien. Ah, vieron el... ¿Ayer lloraron? Todos lloramos ayer. Ah. Muy emotivo. Le ponemos cheto y no vinagre. Bueno, está. Van las hojitas de... Una ensalada para las fiestas, chicos. Atiendan. Hojitas baby, que están divinas las hojitas de... Esta no es baby, está la tartarabuela. O sea, hojitas baby, le vamos a poner honguitos frescos. Los... Claro, los puse un poquitito con apenas un poquitito de aceite. Peras caramelizadas con manteca, con cáscara. Peras. No saben lo que es esta ensalada, ¿eh? De morirse de rica. Le vamos a poner... Me mata las mezclas que hace Ana, porque pone espinaca, que para mí las espinacas para el relleno de los ravioles, de los canelones. Hongos y peras. Nada que ver una cosa con otra y van a ver que queda muy rica. Poner un poquito de miel. No es pecan, estas que son las larguitas. Bueno, igual pueden ponerle las que quieran, ¿no? Sí, porque vas a tener que sacar un préstamo en el brew. ¿Por qué? Para ellos no son tantas. No son caras. Además, ¿qué le pones? Cuatro o cinco, te sirve para otras recetas. Yo igual voy a picar alguna. ¿Cómo? Que quiero ver cómo están. Ay, carajo. Estás buena. Estás buena. Estás buena. La vinagreta me quedó impresionante, Ana. ¿Te quedó bien? Notable. Y vamos a ponerle un poquito de queso azul, queso roquefort. Qué rico. Bien para las fiestas. Acuérdense de lo que siempre decimos en la cocina del programa. Las vinagretas se preparan. Las ensaladas crudas, la vinagreta aparte. A último momento, la vinagreta sobre la... Y si se les ponen, se les pachuchean las hojas verdes a la heladera dentro de un bowl con hielo. Las sacan, las secan bien y quedan divinas de nuevo. ¿Qué más tiene? Falta un poquito de sal. ¿Le pusiste la mostaza antigua? Sí, pero sal igual ya tiene el queso. No le voy a... Porque le falta un poquito de sal, pero el queso ya le da la sal. ¿Y le pusiste pimienta un poquito? Me puse pimienta, sí, Ana. Qué lindo. Ya está. Hecho. Bueno, van a probar, ¿verdad? Sí. Y un poquito de sésamo. Queda divina esta ensalada. Queda tan linda y tan rica. Hecho, Ana. Hecha. Le podés manzanas. Yo les aconsejo que pongan ensaladas, ensaladas. Y que pongan, por ejemplo, un bowl con atún, un poquito de jamón crudo, que pongan para comer con las ensaladas. Si no quieren gastar mucho, le pueden agregar. Hacer una ensalada con unos bollitos de atún, otra ensalada con unos rumbrecitos de jamón crudo. Pero eso lo dejo a gusto de ustedes, ¿está? Perfecto. Muy bien. Tremenda ensalada, ideal para la mesa navideña, ¿no, Ana? Me gusta, me gusta. ¿Querés probarla? Claro. Pero mezcla, mezcla, mezcla. Sí, mezcla. Pero pasa que ahora tengo brackets y se me van a quedar los pedazos de espinaca. Claro, pensamos para MEC todas cosas que no tuvieran fuego, ni horno, ni cocina, para poderles dar cosas que no necesitaran fuego, ¿verdad? ¿No queda rica? ¿Te quedó rica la vinagreta? La vinagreta está mortal. El queso azul le da tremendo toque, Ana. Con la pera, ¿viste qué rico que era el queso azul con la pera? Y el honguito. Está buena esa ensalada. ¿Cómo? Tendría que ir a más ensalada. A ver. Está cudo. ¿Está rica? Deliciosa, Ana. Qué suerte. Estas son las pecans, las nueces larguitas, no son las redondas, no son las de la India. Bueno, y hacemos el postre. ¿Postre también? Y bueno, hice todo. Qué fenómeno, Anita. Qué maravilla. ¿Cuál es el postre, Ana? El postre es chocolate que lo cortamos chiquitito y lo ponemos en el microondas. Si van a derretir el chocolate en el micro, tienen que tener mucho cuidado porque el chocolate se quema con mucha facilidad. Si tienen miedo de que ocurra eso, baño María. Y acuérdense, baño María es una cacerola con agua y otra cacerola adentro con el chocolate. Cuidado que el agua no borbotee y entre adentro de la ollita de donde está, porque muchas veces nos olvidamos, fuego bajito para que no les entre agua adentro del chocolate. Tenemos el chocolate. Sí. Ay, ave María. ¿Qué querés, Anita? No, estoy bien, estoy bien. Le vamos a poner, se llama vitilo de chocolate y café. Le vamos a poner un poquito de café, revolvé un poquito, Rafa. Sí, Ana. A mí me manda hacer siempre las tareas que podría ser un mono. Revolvé, batí, cargá, picá, dale. Ahí va el Rafa. Después ustedes dicen, ah, Rafa, sos malo. Mirá a mí las cosas que me manda hacer. Los poderes congelos. ¿Sí, Dios? Ahí la señora. Debe ser mi abuelo. Ay, no seas machista, qué pobre cotelo, pobre yo. Con lo que yo te cuido, Ana, y te quiero. Sí, cuando me trata que el otro día en un... Sí. Ay, Ana, acaba de cumplir 146 años. Le cuido la edad, no digo la edad verdadera, digo 146. Ana fue novia de Matusalén. Qué malo que es. No funcionó, no funcionó la relación y está. Decí que yo lo quiero como si fuera un nieto, pero ya tendría que haberle dado una buena tunda, mirá. Ya mezclé, Anita. Está. Está. ¿Ya está? Ya está, viejo. Ahora... ¿Qué le vas a hacer? Acá pica un poquito de... ¿Qué pico? Esto, Tomá. Esto. Esto es un cuchillo. Sí, pica unas avellanas. Opa, bien. Ponemos crema apenas batida. Esto es divino para Navidad también. Chocolate, café, crema y unas almendras tostaditas arriba. Pará, no pará. Voy a rebanar un dedo. Ponelos para atrás. Para atrás a los dedos. No. No puedo. Me queda incómodo. Se me cae. No, así el dedito. Ah, sí. Claro. Ahí. Ay, si se llega a cortar. Qué drama. Está, ya está, ya está. No necesitamos más, Rafa. Está perfecto lo que hiciste. ¿Qué es esto? Estos son avellanas tostadas. ¿Probaste alguna vez? Sí. No, pero no. ¿Cómo que no? A ver. A ver, Tomá. Voy a tener que probar, Ana. Ah, y acá están las avellanas. Miren qué divino. Esto, lo preparan y va a la heladera. ¿No? ¿No te gustan? Me encantaron. Va así a la heladera, bien limpito, ¿no? Claro. Pero bueno, yo les di un panorama de lo que podríamos hacer, de lo que podemos comer, de las cosas ricas, sanas. Un buen desayuno, una agüita, una ensalada, un postre. Bueno, lo he hecho con todo mi amor, pensado para ustedes. ¿Cómo se...? ¿Qué? Debo probar. ¿Está rico? ¿Queda rico? Me quedó delicioso. Cada vez cocino mejor. Bueno, señores, un aplauso para Anita Durán, por favor. Para ustedes. Y acuérdense, quiero escucharlos decir, Amec hace bien. A ver, fuerte. Amec hace bien. Muy buena. Muy bien. Y anótense para el viaje de Gramado y Canela que lo vamos a pasar bomba. Un viaje de Navidad antes de Navidad. Acuérdense. Bueno, un aplauso para Ana, por favor. Gracias. Ana, ¿vos acá? No, no, pero tengo que arreglar. Ahora le pedimos a los amigos que te ayuden. Bueno. Y en un ratito vamos a continuar. Tenemos más amigas y amigos para recibir en esta Expo Amec. Hay un montón de gente desde muy temprano. Creo que Humberto sigue con los masajes tailandeses. Ahora vamos a ordenar un poco el relajo que dejó Ana acá. Yo me voy a encargar de prolijarlo. Ustedes la tienen Anita Durán acá al costado del escenario. Si le quedó alguna duda, alguna pregunta, se la pueden hacer. Y en minutitos nada más voy a recibir a una gran amiga también, compañera de la mañana durante mucho tiempo, que nos va a hablar de algo que seguramente a ustedes les interesa y mucho, que es la botánica, nuestras plantas, nuestras florcitas. Porque aparte ahora que se viene la época más linda del año, todos queremos que nuestras casas estén floricientas.